Y en los timbales, el tenaz del ritmo, José Luis Ceballos Mi vecina es media rara, te encantan los animales Pero ahora sí que se pasó, todo el barrio se enteró Mi vecina ha tenido canarios, pajaritos de todo color Pero ahora sí que se pasó, todo el barrio se enteró El sapo de mi vecina, la envidia de todo el barrio Salta de día, salta de noche, que alegre vivo yo Es mi vecina, es muy alegre, que sapo sí señor Que vive el sapo de mi vecina, del barrio lo mejor Salta, sapito, en todo el barrio, que rico sí señor Y para Pablo Santillani, producciones independientes Oye, escucha esto El sapo de mi vecina, la envidia de todo el barrio Salta de día, salta de noche, que alegre vivo yo Es mi vecina, es muy alegre, que sapo sí señor Que vive el sapo de mi vecina, del barrio lo mejor Salta, sapito, que en todo el barrio, que rico sí señor Oye Leo Díaz, dale duro a las congas ¡Hey! DJ Latino Mix Mi vecina es media rara, le encantan los animales Pero ahora sí que se pasó, todo el barrio se enteró Mi vecina ha tenido canarios, pajaritos de todo color Pero ahora sí que se pasó, todo el barrio se enteró El sapo de mi vecina, la envidia de todo el barrio Salta de día, salta de noche, que alegre vivo yo Es mi vecina, es muy alegre, que sapo sí señor Que vive el sapo de mi vecina, del barrio lo mejor Salta, sapito, en todo el barrio, que rico sí señor Salta, sapito, en todo el barrio Y para que bailen todas mis chicas conexión Así, así, así El sapo de mi vecina, la envidia de todo el barrio Salta de día, salta de noche, que alegre vivo yo Es el sapito de mi vecina, del barrio lo mejor Salta, sapito, salta, sapito, que rico sí señor Salta, sapito, en todo el barrio, que rico sí señor Salta de día, salta de noche, que alegre vivo yo Que vive el sapo de mi vecina, del barrio lo mejor Es el sapito de mi vecina, que rico sí señor Salta, sapito, salta, sapito, que lindo sí señor Es el sapito de mi vecina, del barrio lo mejor Que rico sapo, salta, sapito, que lindo sí señor Es el sapito de mi vecina, que lindo sí señor